vaya entonces cuando veníamos para acá yo recargué 500 dólares porque aquí está la sombrita y no me preocupes que vamos a llegar a la pupusa no pienso solo en comer en comer y comer vaya yo recargué 500 dólares cuando venía pero lo usé usé la aplicación esta de binance así vaya vainas la utilicé lamentablemente ellos y cobran una comisión bien alta porque a la hora de convertirlo a dólares al tete la moneda perdí prácticamente 19 dólares solo en la transacción de comprar 500 dólares en la aplicación esta de vainas luego para transferir la de esa aplicación para mí iguales de strike ellos cobran 10 dólares de comisión por la transferencia entonces de 500 dólares ya van más o menos aproximadamente 30 dólares de comisiones es alto pero están los hay tiempo también que es otra opción que va a depositar 500 dólares y ellos quedan con 5 por ciento que van a ser un poquito menos como 20 sí exacto entonces ya deposita 500 dólares a la cuenta de strike la mejor forma le voy a decir la mejor forma es encuentran a una persona que tenga liquidez en bitcoin como yo baja donde esa persona le dice tú me puedes cambiar mil dólares y yo te lo voy a cambiar al cambio del mercado y no te voy a cobrar ningún tipo se puede aparecer mucha gente pero eso eso lo hicieras para apoyar la moneda para apoyarle porque a veces necesito liquidez en uno la otra ok para tener necesitar dólares para pagar perfecto perfecto en lugar de ir a un lugar cierto en lugar de ir a un 80 y extraer dólares dejar bitcoin y extraer dólares que ellos te van a cobrar la comisión mejor se lo cambia a ustedes por ejemplo 100 dólares él tiene 100 dólares en efectivo lo puede usar en otra encienado que ya entendí lo que tienen que hacer también es en línea en google ponen comprar bitcoin pero p y hay personas que tienen algunas páginas que tienen muchas personas que te yo puedo yo puedo mandar hacer una camisa por ejemplo compro bitcoin por ejemplo y si alguien ve mi camisa va a venir y yo tengo liquidez yo te vendo por ejemplo puede ser y al contrario al contrario si yo tengo liquidez yo puedo poner una camisa y vendo vendo bitcoin entonces venir me las dólares yo te voy a vender bitcoin o sea que esté para las personas de mente yo le aseguro que con todo con todos estos vídeos las personas que miran nuestros vídeos de sabor 4k van a tener una idea clara de que es el vídeo y cómo usarlo y sabe que es lo mejor de lo mejor hija si ya teniendo por ejemplo nosotros estamos la aplicación que se llama strike y para hacer transferencias prácticamente gratis imagínense alguien de eeuu le dice ve si yo te quiero mandar por ejemplo 500 dólares usted sólo le manda el ese código qr le manda eso y solicitar o solicitar le manda el código y le cae automáticamente los 500 dólares y básicamente así de fácil así de fácil y no y sabe cuál lo mejor que no pasa a través de un banco o sea que le va a llegar directamente a ustedes no es que es que vaya por ejemplo en el caso de sugar o de boda aquí en el caso de sugar o de boda por ejemplo ahorita no ha salido la ley todavía cómo hacer con los menores post en tu licencia o poder poder verificar tu cuenta con la licencia o poder verificar tu cuenta vos también tenés licencia pero digamos que alguien menos ya digamos que no tiene licencia a unos 12 13 años y ya quiere empezar porque tiene celular entonces tal vez podría solicitar la cuenta a nombre de una persona que tenga id y que no utilice la cuenta porque no quiere entrar en el mundo de bitcoin le presta la identificación crea la cuenta nombre de y la banda en su teléfono y va a andar pagando más porque a la hora de pagar no te van a decir y présteme tu identificación para ver si eres tú sólo con el código así como cuando pedir remesa a tu tía que te dé que te dé el duit de ella baja el cajero y con el número de tutorial como tal vez puedo crear una cuenta digamos siendo menor de edad pero mira que ya está comprando con un bico ahora no nosotros somos sanos vaya pupusa pupusa buenos días buenos días los son tortillas por eso conviene mamá blanca en tu bici guau pero tiene pupusas no ya no a la noche la bubucería ok y algún lugar donde vendan comida acá que no sea tan caro usted pero la carretera principal ahí aceptan bico también aquí y aceptan strike también un solo bitcoin bich aquí ustedes a usted no como ya dice aceptamos strike mac como ya que la señora dice que ella si no acepta prácticamente en efectivo más que todo ok aquí si la cerveza una algo quieren algo ustedes agua yo una una dos tres cuatro cinco seis siete ocho botellas de agua no 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 dos horas nada más tenemos y luego nos vamos para el aeropuerto no 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 una buena forma de probar esta vendedora a ver si aceptan bico yo ahorita pregúntame pregunte pregunte carnal pregunte ah ya voy a comprar yo con bico ya ya voy a comprar yo con bico papá quiere empezar a usar bico pop usted pop usted si está en la jugada venga pop explíquenos qué sabe usted del bico hasta el momento o cualquier criptomoneda si aceptan démosle compremos para después me explica piensa lo bien está grande pues 4 para mí aceptan bico con ustedes con cuál aplicación con cuál aplicación con el strike o con un beat con beach las dos ah ok yo quiero una horchata maní con leche ah es que es maní con leche yo quiero una maní con leche vaya si yo yo pago así que agarren lo que quieran yo quiero estrenar mi bico por primera vez pero sí que le voy a pedir que me enseñe a usarlo usted porque primera vez que voy a pagar con bico y si no aquí lo hacemos nosotros no se preocupe el consuelo que le diga el dinero a usted o si no le puede ser igual a mi novio que le ayude el dinero profesional para eso así el chelito del gringo hola me déjale una horchata para el niño por favor tiene más solamente eso yo quiero un rica yo quiero un sándwich yo quiero un sándwich yo quiero un ayuco qué bonito esto qué fácil oye horchata si creo que te copo gracias ustedes son individuales o andan juntas una sola cuenta una horchata más por favor qué bonito esto yo empiezo a apoyar lo que yo antes decía baja y no esa moneda saber cómo la vamos a poder utilizar y todas las cosas imagina que con un beso 20 el bitcoin 20 dólares solo un dólar la andaba y más que lo andaba agradezcame que yo le pasé la cuenta y es dólar también y se sigue pues ese camarón pero la yuca se mira rica el pan basurita tiene por ahí es que yo porque estoy a dieta muchas gracias vaya ahora sí vamos a hacer el primer pago de la noche de la tarde ¿cuánto gané? no nada va a ser la cuenta permítame a usted le di solamente un pan no hay una una de un fraco claro que dice no no se pierde solamente un pan ¿a usted le di? yo no hago 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 un muro a largo plazo aquí apenas comenzamos pero espérense a finales de mes en diciembre porque en septiembre creo que entra en vigor la ley ¿y también en otros países hay esto? sí en Estados Unidos pero no es así como tan es que no es un oficial como en El Salvador es el nombre de la calle oficial ya lo enrollé fui a dejar a los de los 15 años y de tiempo a poder había metido 200 no, 400 ¿alguien más? a un aplicación yo agarré un fresco ya lo puse a la bolsa ¿3? ¿no aplicación de disco? o más ellos dos que ya están tocando ajá ¿en una aplicación de disco? ajá donde se genera más y menos y es que todos los años se le olvidó la contraseña y no entró ya ajá 5,50 ahora la recuperó 5,50 tenía 3,600 ¿y había metido cuánto? 400 pues la se la acumuló entonces fue la acumulada ajá el tiempo entonces imagínese o sea o sea que prácticamente es como una buena inversión a largo plazo es lo que está diciendo ahí chon 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 es lo que está diciendo yo ahorita lo pago solo estoy haciendo una transferencia también permítanme entonces lo que estaba diciendo que él lo que hace es acumular dinero a largo plazo él no piensa a corto plazo él piensa piensa a largo plazo no es como que o sea yo voy a invertir o sea yo voy a empezar a tener mi teléfono y es como que el mismo ratito me lo voy a andar gastando solo por gastar o sea si se puede pero a lo que se refiere a lo que se refiere él que él lo toma como un ahorro a largo plazo es lo que lo que dice lo que dice nano que la persona de él mató 400 dólares y un año dos años después tenía 3 mil dólares entonces es un ahorro que te va produciendo como intereses si lo puedes si lo quieres ver así pero en realidad lo que pasa es que si la moneda va subiendo de valor entonces tu dinero también va subiendo de valor entonces así como como si vaya entonces vaya mire vamos a hacer el pago vaya yo donde está para que una sombrita para que no tenga mucho sol por ahí permiso Nayeli por favor vaya vamos a picar paso a paso quiere ver vaya chico chico yo también quiero ver vaya vaya mira aquí las vamos a explicar mira aquí están las aplicaciones todas las tengo todo lo que es bitcoin lo tengo aquí todo eso es de eso todos son de bitcoin todo porque estamos probando cómo usarla y todas las cosas vaya quieren saber cómo funciona no se pierdan en el siguiente video porque aquí voy a enseñar cómo lo he hecho yo hasta el momento obviamente voy a pagar primero ella porque ella anda precisa y quiere vender vaya le vamos a dar una propina no se preocupe también la vamos a pasar una propina así que va a valer el tiempo también que va a perder permítanme permítanme